Estas son cinco cosas que debes saber para tu entrevista con el jefe de tu pregrado. 1. Enviaremos a tu correo electrónico la fecha y hora de tu entrevista una vez hayas pagado el valor de inscripción. 2. Reserva ese espacio en tu agenda personal, así siempre la tendrás presente y no te programarás con otras actividades. 3. La citación quedará asignada en la agenda de tu correo a través de Microsoft Teams, la plataforma donde estarás junto al entrevistador. 4. En la parte inferior encontrarás el hipervínculo que los llevará directamente a la reunión. Y 5. Sé puntual y demuestra todo tu potencial. Con seguridad alcanzarás un gran puntaje. Con esto y los documentos requeridos podrás ser admitido en el pregrado de tus sueños. ¡Te esperamos! Universidad de AFIT. Inspira. Crea. Transforma.